Julia y la Golondrina Tita había quedado irremediablemente rezagada. La bandada se fue, despidiéndose de la ciudad con preciosos arabescos que se celebraron en las plazas, en los puentes, en los balcones. Pero ella no pudo. Quedó ahí, escondida en el campanario de una iglesia de piedra. Su mamá le había alertado. Tita, 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 no seas tan golosa. Pero ella ñam, ñam, un mosquito tras otro. Ñam, un bichito acá. Ñam, una mosquita allá. Pronto vamos a migrar. El viaje será larguísimo. Tita prefería los vuelos cortitos en el parquecito mientras miraba a los chicos que saltaban a la soga, se columpiaban, corrían riendo tras una enorme pelota colorada. Así que el día de la partida, apenas pudo dar unas vueltecitas, empujada por otras alas y otro entusiasmo. No hubo cómo seguir. Estaba redondita y excedida. Le dio tristeza ver cómo se iban, dispuestas a atravesar todo el continente. Se quedó ahí, triste y confundida, arrepentida, claro. Pensó que todo el mundo se quedó atribulado por ella, con ella, porque de pronto, en silencio, nadie en los paseos, en los toboganes, las hamacas se mecían solitas, empujadas por el viento, las calles vacías. Entonces, vio a la nena dibujando barquitos, nubes, florcitas, pajaritas en el vidrio empañado, lindos. Tita, que era una golondrina curiosa, se acercó al alféizar para mirar de cerca. Los dibujitos eran alegres, pero la nena no estaba contenta. Se notaba. Es que los caminitos trazados no llevaban a la casa de los abuelos. Las nubecitas no regarían el jardín de sus abos y nunca, nunca, nunca iba a poder llevarles esa florecita de puro vaho. El sol se desperezó del todo y los dibujos se desvanecieron. Ahí quedó la nena, acongojada, del otro lado del vidrio, tita, arrebujada. Así se encontraron las miradas. La nena abrió la ventana y acarició el cuerpecito sorprendido. El abuelo fue un secreto entre las dos. La golondrina voló con una esquelita que tenía un monigote y un mensaje. ¡Los extraño mucho, Julia! Y regresó con la respuesta. ¡Sí, nena, pero quédate en casa! Tu pajarita te lleva nuestros versos guardados en su pancita. Los abuelos. Cuando tita entregó los besos y el recado, voló al balcón del frente con un trencito pintado para Juani, el amiguito del parque. retornó con un hermoso abrazo de mentiritas garabateado en papel amarillito. Así, muchos, muchos días, la nena y la pajarita supieron que las calles vacías y los aplausos de las nueve de la noche, las tardes sin plaza y las mañanas sin jardín, y los sábados sin compra y los domingos sin visita eran porque un bichito malo pero con coronita podía enfermar a los nenes, las maes, los papás y los abuelos. Pero no podía detener las ganas de las alitas de tita ni el cariño de Julia que siguió mandando cartitas ni el amor de los abuelos que enviaban besitos azules escondidos en golondrina. Cuando hubo permiso para pasear, tita estaba livianita y dichosa. Sus alas se habían puesto fuertes y valientes. Migró buscando su bandada y su destino y dejó las manitos pájaras de una nena esperando su regreso en la nueva primavera. ¡Gracias! ¡Gracias!